El museo es un museo que nos llena de orgullo a todos los argentinos. Un museo que está en un lugar geográfico, natural, envidiable, que tiene toda la calidad para poder potenciar las manifestaciones culturales de nuestros ciudadanos. En un salón que le viene a aportar a la ciudad de Mar del Plata una dimensión fundamental y que nos llena realmente de satisfacción. Lo hablábamos con Daniel. Este es un momento de la provincia de Buenos Aires en el marco de un proyecto de país, de un proyecto nacional, en el marco de la integración latinoamericana, donde este museo está a la altura de los más elevados ámbitos culturales de toda nuestra América Latina. Por eso lo estamos disfrutando, compartiendo con Jorge, con Alberto, con Pulti y con los ciudadanos de Mar del Plata y con los visitantes. Los que hemos tenido de pibes de veranear en la ciudad, tenemos siempre los mejores recuerdos de lo que nos brindaba. Y hoy la oferta se amplía con estas oportunidades. Nosotros disfrutamos este momento, disfrutamos este museo, disfrutamos las obras que se hacen, pero no nos conformamos, seguimos soñando con más. Tenemos que seguir construyendo y seguir trabajando para que tantos años de retroceso puedan reconvertirse en nuevas ilusiones, en nuevas propuestas, en nuevos ejes de gestión. Gracias por ver el video.